La OIP es la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrados. Bueno, el propósito principal de la OIP, según lo que ellos manifiestan, es poder incentivar a los postgrados para que desarrollen programas de alta calidad. Y pues una estrategia que ellos tienen para incentivarlo es a través de lo que ellos llaman los premios A OIP a la calidad de los postgrados. Primero, la OIP tiene un formato de evaluación, de autovaluación de los programas de postgrados. Y pues según lo que nosotros revisamos al realizar ese formato, pues nuestro programa tenía los criterios que ellos exigían para que fuese considerado como de alta calidad. Y nos dijeron que les parecía que estaba bien y que podíamos pasar a la siguiente fase, que es una fase en la que vienen pares internacionales a verificar o a contrastar eso que nosotros planteamos en lo escrito con la realidad de la institución. Nosotros sacamos 88 puntos en esa evaluación y según los rangos que tiene la OIP, ese puntaje corresponde a una mención de honor, que fue la que nos dieron a nosotros. Uno de los resultados es, como les mencionaba, que la calidad académica del programa es alta y que se puede internacionalizar. Otro es que nuestros estudiantes son acogidos por el departamento y sienten que hacen parte de una comunidad, de una comunidad de educadores matemáticos, pero no solamente una comunidad a nivel local, sino una comunidad a nivel internacional. Otra cosa que ellos dijeron que les parecía importante es que nuestra maestría se sustenta en la investigación que se hace en el departamento. Y pues para nosotros eso es importante porque lo que estamos viendo es que nuestra investigación en el contexto internacional, pues es, digamos, de pares. Las pares internacionales dijeron que un programa de formación, si no tenía el apoyo de la institución, podría tener, o sea, aunque fuese muy fuerte académicamente, no tendría posibilidades de desarrollo. Lo que se muestra es que tenemos un programa de formación en la universidad que, digamos, tiene las condiciones para estar en el contexto internacional. Y pues ahorita que estamos en un proceso de acreditación institucional, eso es un elemento importante a tener en cuenta. Gracias. 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 Gracias.